Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que de enero a la fecha han sido detenidas 859 personas que han incumplido con la asistencia económica para sus hijos a nivel nacional. Según el artículo 242 del Código Penal de Guatemala, la negación de asistencia económica bajo un proceso legal podría tener una pena de seis meses a dos años de prisión. Personal de la División Especializada en Investigación Criminal y la Delegación de Baja Verapaz detuvieron a Carlos Alvarado Toj, de 31 años, en el kilómetro 146 Aldea Los Pinos, Salamá, Baja Verapaz, por negación de asistencia económica. La orden fue girada por el juez de primera instancia penal y narcoactividad de Baja Verapaz. Ante esto fue puesto por las autoridades a disposición del juzgado correspondiente. de Baja Verapaz. Ante esto fue puesto por las autoridades a 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 los